Bueno, a todos los seguidores y lectores de Quién y qué, los invito para que no se pierdan el cartel de los sapos por el canal Caracol. Todo empezó en el colegio, en realidad mi historia empezó en el colegio, yo era muy vago y me iba muy mal en las materias como física, química, cálculo, yo era muy malo, entonces en respuesta a eso yo le dije a los profesores que yo iba a hacer las obras de teatro en el colegio, el día de la madre, el día de la raza, el día del idioma, el día de lo que sea, yo me inventaba algo y así fue, y así empecé en el colegio a hacer cosas y cuando terminé el colegio un profesor se me acercó y me dijo usted tiene que ser actor y esa fue la primera persona que me puso a dudar porque yo en realidad nunca lo había tomado como algo profesional y él fue el primero que me puso a dudar y bueno, cuando terminé el colegio empecé a estudiar actuación, artes escénicas y ahí empezó toda esta locura. A mis hermanos, a mi madre, a mi familia, a mi familia y a mis amigos más cercanos. Amigo de nadie, el olvido que seremos, en las que yo trabajo, no, hay tantas, tantas, mira, tengo tantas películas favoritas, el club de la pelea es una de mis películas favoritas, se me van, el apartamento de Billy Wilder, muchas, muchas, te podría mencionar un montón. Qué puedo decir, feliz, orgulloso de ese proyecto, me encantó hacer parte del elenco, la dirección, la experiencia, la respuesta del público, es un honor haber estado ahí y como tú lo dices, o sea, es una película muy linda, muy conmovedora, una historia muy potente que todos deberíamos conocer y ver. Sí, bueno, por ahí cosas que no puedo decir mucho, pero ahorita voy a hacer una serie para Amazon. Gracias. 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 Gracias.